Pruits, crits, pruits, crits Hoy ya no sé ni el día que es Ya no entiendo lo que pasa en 10 Segundos ando medio moribundo Me peleo con el mundo Me confundo 1, 1, 2, 3 De la mañana, la maña paña maña Cada semana, semana de la ventana Cosas que pasaron en mi vida cotidiana Araca, cada cara, caracas, araca la cana No cantas con ganas, con ganas Con parar, con ganar, no parar Tom para, toca la persiana Pero pana, tengo cero ganas Me dejé la barba, me dejé lavar las nanas Sí, para esto mi pana Pan para reparar el hambre a la raza humana Y Silent Hill junto con Stephen King Con King Kong, con Fusil Se imaginarían este fin Peor que Resident Evil En donde residen débiles El orden mundial poniendo punto final Algo que no viven Treinta días en mi home Yo no sé ni qué hora son Todo el día estando en la mía Ya perdí hasta la razón Treinta días en mi home Yo no sé si en Japón Mi melodía ya sonaría Con el flow de esta canción En este drama de horror La cosa se puso peor Mucha gente de forma incoherente No entendió La situación es Cesario que el vocabulario De su diccionario De millonario Agreguen que cuarentena no es una condena Pero no significa que te vayas de vacaciones Estas canciones Para que pienses y te impresiona Que sigas los pasos y entones Y te cuides en tu zona No de confort Sino que No tomes esto a broma Te pidieron que te laves las manos hermano Pero no te laves las manos a las personas Hay otro bichano más recios Que subieron los precios Siendo tan necios Negocios sucios Productos caros como el dólar No la sienten Lucran con la desgracia de la gente Estos delincuentes No se conmovían Cuando por comida Por su vida La gente afuera se acola Gente sin trabajo Se fue todo al carajo Todo muy abajo Gente quedó sola Se nos confundían Ya las melodías Unos aplaudían Y otros cacerol Y yo que pensaba Que me imaginaba Que nada pasaba Y que pasaría Que al final el mundo Defina en segundos Que un meteorito Nos aplastaría Que el vacío no alcanzía Dejar a panza vacía Ni al mesía Lo sabía No lo lía De esta inseguridad En verdad No nos puede salvar Acá de esta realidad Ni la policía Treinta días en mi home Yo no sé ni qué hora son Todo el día Estando en la mía Ya perdí hasta la razón ¿De qué sirve el auto La casa Si no tiene abrazo Para compartir? ¿De qué te sirve Toda la plata Si al final tema Hasta ahí todos Nos vamos a morir Ni con todos los millones La neta De este planeta Te podés huir Diste que ser humano Mano a mano Hermano No necesitas tanto Pa' vivir Ir, vivir Dime, vivir Misil, mil Tini, biclip Dime, ti, fin Dividir, hit Infligir Insistir Dime, tip Sin tribilin Chikilin Chik A los médicos Pero también otra gente Tiene mérito Por ejemplo A las ollas populares En todos los lugares Y eso sí que no tienen su rédito Mucha gente se saca crédito Pero yo lo evito Por eso yo débito Si no débito Todo lo que la financiera Como fiera la acera Por afuera Hasta la guantera Me quito Como medito Como medito Quito mérito Pinto métrico Perrito Clerico Con pelicón Composición Compongo Descompongo Pongo Esto seguito Seguito Siendo Viendo esto Algo me da No hay bóveda O andromeda Que nos salve De esta humedad Me da cólera El alcohol me das Si no nos cuidamos juntos En estos asuntos Para comer más Seremos difuntos De un tor Mento a causa De un boomerang Treinta días en mi home Yo no sé Ni qué hora son Todo el día Estando en la mía Ya perdí hasta la razón Treinta días en mi home Yo no sé Si en Japón Mi melodía Ya sonaría Con el flow De esta canción De esta canción